en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 y y y y y y y Muy buenas tardes, diecisiete cero cinco minutos y estamos entre ustedes y nosotros para acompañarlos hasta las diecinueve horas, por supuesto en Ecomedios, como siempre en este programa que ya tiene, pero más de una década y que conduce el señor Jorge Enrique ya sabemos que conducí con todos nosotros pero no importa, ni lo digas así que, doctor Jorge Enrique ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Yo lo que pasa es que no puedo conducir este programa desde que estás vos porque con esa voz que no debes acordar a la querida Betty Lizalde Ahí está Dale, dale otro que me gustó No, a Betty Lizalde entonces uno se siente como disminuido Ah, me imagino me imagino Así que bueno comenzamos, Jorge con toda la actualidad todas las cosas nuevas que han sucedido o que parece que sucedieran y seguramente tendrás alguna reflexión acerca de esta semana que ha transcurrido no sin altibajos como nos tienen acostumbrados ¿no? Siempre con altibajos Qué difícil debe ser para un argentino vivir en países escandinavos o en Suiza porque uno no es acostumbrado tanto a esto que realmente uno extrañaría si no tuviera la posibilidad de vivir en un lugar donde vive sobresalto en sobresalto Parece Federica ahora te dejo solito pero parece Federica son aburridos claro Y lo que pasa es que ¿sabés qué ocurre? María Luján acá todo se desencadena porque hay una señora que cometió fechorías que hizo una serie de tropelías cometió ilícitos robó y entonces nos arrastra a todos en el barro y nos quiere llevar a que todos seamos corruptos como ella y no es así y no es así y entonces bueno un día se produce una serie de alegatos contundentes claros con presunciones ciertas precisas concordantes decíamos nosotros que las pruebas no se cuentan sino que se tazan pero cuando son tantas ya resultan pesadas ya el peso es demoledor entonces esta señora que pensó que esto lo podía llevar a la larga con la cantidad de chicanas que introdujo para que la corte se pronunciara y la corte le dijo defiéndase claramente en el expediente y no en una tribuna de fútbol entonces claro cuando aparece esto empiezan los discursos del odio empieza el tema de que va a haber algún atentado porque el atentado ya lo estaban pesagiando de ojo que decían la sangre la ponemos nosotros esta vez la sangre la van a poner ellos decían que sin peronismo sin kirchnerismo no había peronismo y sin peronismo la argentina no existía todos mensajes apocalípticos sin ningún asidero y entonces aparece el atentado un atentado que por cierto hoy más del 70% de la gente o el 70% cree que no es cierto cree que fue toda una farsa un montaje había un viejo dicho que decía mi abuela en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso y es lo que nos está pasando acá han mentido tanto tienen una relación tan zigzagueante con la verdad como te gusta que diga yo una acción como es relación zigzagueante con la verdad sinuosa 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 con la verdad entonces cuando pasa esto la gente no le cree y la gente se empieza a preguntar ¿por qué no estaba Diego Carbón el jefe de seguridad de Cristina Eterno que apareció en un videito unos días antes diciendo cómo robamos con este turro se refería a Gioja José Luis Gioja José Luis Gioja es decir un video aparece muy gracioso cómo robamos con este guacho o este turro una cosa como aparte hasta burlándose de nosotros los argentinos que laburamos y pagamos impuestos y nos atosigan por todos lados bueno y entonces a partir de ese momento están buscando victimizarse vean el populismo siempre necesita tener tres enemigos los medios de comunicación que los llaman sofisticadamente concentrados hegemónicos la oposición y por supuesto también la justicia y abolir la independencia de los poderes esto está escrito en la razón populista de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau esto es clarito como el agua cuando se llega al poder con una mayoría tan exuberante como aquel famoso histórico 54% puedo hacer lo que se me da la gana incluso arrollar arrollar con las instituciones y entonces puedo hacer lo que lo que lo que se me antoje esto es lo que uno está viendo en estos días y por supuesto necesitan otro elemento que es la victimización y buscar un culpable señalarlo con pelos y detalles absolutos en este caso es Patricia Bullrich que directamente ayer alguien que proviene de los sótanos oscuros sombríos pestilentes del espionaje Rodolfo Taylade socio y compañero de ruta en estos temas con un abogado que ahora ha aparecido también Gustavo Beira con también con Juan Martín Mena la pretenden acusar como que fuera la jefa o no sé los disparates que ha dicho este muchacho me parece estos chicos me parece que sería bueno que si consumen alguna sustancia alucinógena antes se controlen bien los efectos que le produce y entonces buscan de esa manera y ahora tratan de ver si algún cable suelto hay con este loco desvariado psiquiátrico o por lo menos una persona absolutamente marginal que es Zabán Fernando Zabán Zabag Zabag Fernando Zabag y entonces aparece toda esta historia y esto es la verdad lo que uno está viendo en estos días ahora ¿actuaron solos o hubo un montaje acá? Esa es la gran duda que hay la conexión de la conspiración intergaláctica dejémosla de lado porque están buscándole la vuelta incluso más ayer llegaron al disparate que la vecina de arriba los hijos de la vecina de arriba eran compañeros de colegio de Carlos Stornelli si es cierto y que tiene que ver una cosa con la otra que después le alquiló una habitación parece una abogada que ahora resulta que es una de las defensoras de estos de la banda de los copitos bueno en todo eso que es lo que los que logran con todo esto tapar los grandes problemas que tenemos los argentinos cuáles son la inflación la desocupación la economía y justamente de estos temas con una inflación galopante del 7% una inflación que ya está orillando en lo que va del año en un 56% y un interanual del 78% con la posibilidad de que mañana en septiembre festejaríamos si llegamos a un 6% imagínense que todavía nos queda septiembre octubre noviembre y diciembre si ustedes multiplican un 6% por 4% por 4 meses le da 24% pero esto no es que sumo a estos 56% 24% que ya estarían 80% sino que como es acumulativo va a dar si no llega al 100% va a estar frisando ese número pero para hablar de este tema tenemos a una destacada economista amiga una persona muy joven creo que todavía no tiene 22 años y que yo la conocí siendo diputado hace unos años atrás que ella era descoyante y hoy es una figura realmente de la nación más y del diario donde escribe exquisitas columnas sobre el tema de economía hola Camila te saluda Jorge Enríquez y María Luján Batallán hola Jorge cómo les va muchísimas gracias ¿qué tal Camila? Tayshinia Corrección 24 claro porque Jorge se cree que los años pasan para él nada más pero pasan para todos a mí también siempre me da menos edad me achica es un caballero bueno mejor mejor en el programa y me mataron con que tenía 30 no lo permitas Camila doble es muy joven es muy joven y lo que pasa es que yo cuando te conocí fue allá en el 18 19 cuando se debatía porque era ley de aborto y para 18 tenías 20 entonces pensé que estabas atrasada no lo que pasa es que a lo mejor te dan un poco de más edad porque para dar el perfil en televisión yo veo que te adoptás una actitud y una billutería y un look de alguien que parecería que tuviera más edad lo cual está bueno porque viste me parece que cuando uno quiere darle más realce a lo que uno dice por ahí vos sabés que acá te estigmatizan de dos lados si sos muy joven o si sos muy viejo en esta sociedad de las dos puntas te estigmatizan entonces es bueno esto tal cual da igual pero te digo que la verdad que vos ya perdoname que esto va al aire vos ya te resististe de abogada o de politóloga de politóloga tengo un máster en periodismo especializada en periodismo económico y me quedan aproximadamente ocho meses para ser abogada realmente tres carreras a la vez anótenlo tres carreras a la vez bueno esta es la gente que va a construir la Argentina estos son los jóvenes que son brillantes y que son los que debemos todo el tiempo estar alentándolos acompañándolos y conteniéndolos porque esta gente que se está preparando tienen que ser los futuros dirigentes o sea yo ya te apuesto que seas una futura dirigente porque Camila es una necesidad que tenemos de gente formada muchísimas gracias a los dos y coincido en que ojalá nuestra generación venga a renovar muchas de las cosas que hoy nos hacen daño como país la verdad es que yo veo mucha gente joven yo no estoy en la política pero veo mucha gente joven con muchas ganas y con una mirada distinta sobre el futuro así que espero que rinda sus frutos en las próximas décadas en realidad ya lo creo Camila obviamente como te decía Jorge estamos muy asustados acaban de dar el índice de inflación de agosto que es del 7% no hay manera que bajen los índices y la inflación de tres dígitos pareciera que va a ser el regalo de fin de año lamentablemente que vamos a tener ¿no? No la verdad es que yo ya te diría que es una realidad el 100% de inflación de cara de diciembre no hay economista que te diga por ahí a muchos no les dé miedo pero es una especie de estigma que tenemos con los tres dígitos sin embargo hasta el gobierno está absolutamente convencido de que este año se va a cerrar con tres dígitos de inflación superando el 100% vos fijate que el último relegamiento de expectativas del mercado se hace entre un conjunto de consultoras económicas y la que invocó digamos más cerca la inflación del año pasado proyecta ya 99,4% y acá ¿por qué importan esos 0,6 puntos? que es muy poquito porque en los últimos meses estas expectativas se renuevan mes a mes y en el último mes había sido de 4,6 puntos porcentuales menos que esta proyección es decir que si vamos en un crecimiento de expectativas de más o menos 5 puntos porcentuales por mes en realidad estaríamos cerrando el año prácticamente con 115% de inflación hay que ver si se desacelera un poco por ahora no parece tal cual como vos mencionabas el dato de inflación de este mes es 7% y la inflación núcleo del 6,8% lo cual te da cuenta de la dificultad que se va a tener para desacelerar los niveles inflacionarios y ni hablar de algunos rubros en particular que si tienen los podemos ver que ya llegaron al 100% de inflación contanos por favor bueno tenemos varios rubros y varios productos como rubros las prendas de vestir y los calzados tal cual como les comento ya llegaron al 108% en lo que va del año perdón me refiero al interanual o sea agosto agosto 100% en ese periodo se estima que va a estar obviamente muy por encima del 100% de acá a fin de año también ocurre con varios productos como por ejemplo los pañales que están en el 146,8% de aumento entre enero y agosto es esto o sea en los primeros 8 meses en el año los pañales aumentaron 146,8% los huevos 131,5% el azúcar 129,2% qué quiero decir con esto son insumos básicos de vida y la pregunta acá más importante estás hablando en estos tres casos perdón Cami en estos tres casos estás hablando de inflación en los ocho primeros meses del año huevos pañales y el otro era azúcar y hablaste del tema indumentaria que el tema indumentaria también a mí me hace un poquito de ruido porque yo sé que tenían algunos beneficios fiscales no sé si lo siguen teniendo pero no el rubro zapatos estoy segura que no pero sé que había beneficios fiscales respecto del tema textil lo que hay es incentivos a las economías regionales donde se producen algunos de los hilados algunas de las materias primas que nutren al sector pero la verdad es que la explicación que dan desde el rubro para intentar justificar estos aumentos muy por encima de los niveles generalizados tienen que ver continúan siendo la guerra en Ucrania el impacto de los precios internacionales la verdad es que no cierra por ningún lado es un tema muy discutido porque incluso hay varios dirigentes del rubro que son muy cercanos al gobierno y sin mencionar en particular pero es un tema el tema de la ropa y el calzado es un tema muy polémico porque es un sector que está muy protegido respecto a las importaciones por supuesto y donde incluso se registran faltantes en algunos productos por las limitaciones para importar como por ejemplo los calzados deportivos así que es uno de los de los temas de mayor puja digamos porque por un lado es un sector con incentivos en la producción protegido en la industria y el que más aumenta es decir cuál sería exactamente el beneficio de bueno del sistema actual si no termina generando beneficios para el consumidor más que para las empresas que es como un poco la línea discursiva del gobierno ahora Camila vos por ejemplo podés no comprarte ropa podés decir sigo usando la misma remera agujereada que es del año pasado pero lo que no podés hacer de ninguna manera es dejar de comer o los chicos no pueden dejar de usar los pañales y los pañales hablemos no solamente de los chicos los abuelos que van necesitando pañales entonces no porque esta es una realidad y esto te digo porque sé que se vive mucho los geriátricos también el tema porque no hay manera de que les puedan incluir los pañales a quienes o sea a veces no se sabe el alcance uno dice pañales van decís los chicos no se sabe el alcance que puede llegar a tener el aumento de una sola cosa no 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 tal cual por supuesto y como les mencionaba con estos casos el de pañales huevo y azúcar son insumos absolutamente básicos para la vida entonces claramente esto lo que lo que indica es frente a obviamente los salarios también que hay una una caída del poder adquisitivo ha habido una caída del poder adquisitivo particularmente estos últimos ocho meses muy importante y va a ser un problema grave para el gobierno porque no están restringidos por dos lados ¿no? por un lado por la meta del déficit fiscal que por lo menos Sergio Massa repite como el oro que la quiere cumplir que la va a cumplir mejor dicho y esto implica refrenar las paritarias y los reclamos sindicales de mejoras salariales que se vienen en su mayoría en octubre digo para ir anticipándolo entonces lo más probable es que los salarios queden por debajo de la inflación porque si fueran a empatar o quedar por encima como igualmente va a pasar en algunos sectores como judiciales por ejemplo bueno en todo caso el gobierno puede justificarlo de esa manera o salir de esta situación de tensión de esa manera pero la realidad es que no va a ocurrir ni hablar de los informales ni siquiera estoy hablando de los informales de los monotributistas que su caso ya es bueno es totalmente los jubilados totalmente perjudicial pero aún los registrados los formales registrados van a tener una pérdida de poder adquisitivo muy alto y ya vemos como a pesar de trabajar el trabajo no te garantiza estar por encima de la línea de flotación de la pobreza y eso es una de las cosas más preocupantes ¿no? Hoy también queríamos referirnos al resultado de la gira de Sergio Massa en Estados Unidos que se comportó realmente como si hubiera sido un jefe de Estado llegó a lugares donde Alberto no había llegado como por ejemplo a la Casa Blanca pero me da la sensación que esto también como diríamos vulgarmente fue fulbito para la tribuna porque lo que se logró a mi juicio es simplemente ganar tiempo lo que se logró es por ejemplo están hablando de que se adelantó la liquidación de granos se adelanta la percepción del pago del impuesto a las ganancias este adelanto que se está haciendo es pura y exclusivamente anticipar en el tiempo pero lo que entra hoy de ingresos para hacer que el Estado no va a entrar dentro de dos meses no sé si me explico por un lado eso y por otro lado que no hubo una reestructuración real de la deuda sino solamente una procrastinación de los plazos y porque si nosotros hubiéramos reestructurado la deuda nos permitiría a lo mejor entrar volver al mercado de capitales y acceder al crédito cosa que no está ocurriendo entonces me da la sensación que esto que nos dieron como está a mi juicio esto no sé mil y pico de millones de dólares que son de libre disponibilidad se van a ir como el agua entre los dedos ¿no? Sí claro sí sí a ver la visita de Sergio Massa tuvo dos partes la primera fue bueno tres partes podríamos resumirlas así la primera fue la búsqueda de inversiones y haciéndolo de menor a mayor importancia en la agenda de gobierno ¿no? ¿cómo le fue ahí? vamos redondeando y me gustaría que me dijeras tal cual esto fue a la gira buscó capitales ¿qué encontró? por ahora ninguno confirmado no se llevó ninguna inversión confirmada las más importantes eran las inversiones necesarias para vaca muerta no solamente para petróleo sino también para gas porque mientras avanza en el gasoducto crece la preocupación de buenísimo vamos a tener el gasoducto pero ¿qué gas llevamos por el gasoducto? se requieren inversiones entonces no hubo ninguna ninguna confirmación no hubo ninguna inversión confirmada a partir de la visita de Sergio Massa la segunda parte tenía que ver y acá sí hubo algunas noticias para el gobierno con los pedidos de asistencia financiera en los organismos internacionales como del Banco Interamericano de Desarrollo ahí algo se llevó un alivio y la tercera y la más importante obviamente era la reunión con George Eva del FMI y acá hay un detalle interesante esa era la frutilla del postre esa era la frutilla del viaje pero no se fue con un sí digo Massa regreso satisfecho pero no con un acuerdo con un desembolso garantizado no con un buenísimo vamos a girar los 4.000 millones de dólares correspondientes a haber cumplido las metas del trimestre y eso eso lo dejó para algunos fue un golpe bastante fuerte porque no no se esperaba digamos que el FMI anuncie que la aprobación iba a estar entrecomillado en los próximos días se estimó que iba a volver con esa novedad con esa novedad una gran noticia para el gobierno porque es un alivio para las reservas el pedido de asistencia perdóname que hubiera sobre el segundo punto el pedido de asistencia financiera ¿por qué decís que fue una buena noticia? porque de alguna manera lo que necesitaba Massa era traer algunos dólares obviamente por la situación repito por la situación de las reservas y la situación de emergencia ya en muchos rubros de la industria y eso lo logró por lo menos llevarse algunos dólares en ese sentido lo logró después podemos discutir si eso es bueno o malo si deberían seguir tomando préstamos o no pero en definitiva el anuncio de volví con dólares porque en mí confían es una buena noticia para él porque le da cierto aire e incluso chapa de que lo validaron internacionalmente a él como Ministro de Economía si tiene gente que la verdad que lo ha acompañado en esto como Gustavo Martínez Pandiani y Jorge Arguello que son tipos bastante avesados y tienen relaciones aceitadas con la Casa Blanca eso hay que destacarlo y cuántos dólares esos dólares que tipificaste como algunos son los 1200 famosos destrabó un préstamo por 1200 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo y 900 millones con el Banco Mundial y hay una cosa más que esto me parece importante mencionarlo porque hay mucha preocupación al respecto pero es una preocupación por lo menos en parte ficticia o sea no debería no se corresponde con la realidad que es que la política masa tiene entre sus vertientes una cuestión de inspirar cierto temor o conciencia digamos respecto a bueno las triangulaciones vieron todo este discurso de las triangulaciones en las importaciones exportaciones de las cuentas no declaradas y se anunció masa dijo que querían firmar un acuerdo de intercambio automática de información con Estados Unidos actualmente la Argentina tiene un acuerdo de intercambio de información pero a requerimiento es decir la Argentina tiene que explicar a la entidad bancaria en Estados Unidos porque está investigando alguna persona que tenga una cuenta ahí pero automático no sé pero creo que lo digas vos no sé si tal vez me equivoque porque vos sos la especialista pero me parece que automático no va a existir nunca es muy probable que no porque obviamente esto beneficia a la Argentina porque no hay ningún estadounidense que venga a abrir una cuenta en dólares eso beneficia a la Argentina la Argentina no tiene confianza la última vez que se intentó eso se filtraron datos la verdad es que Estados Unidos mucha pelota no le va a dar a la Argentina en este requerimiento pero vos fíjate que fue otra de los pedidos o de los digamos de los de los ítems de la agenda de masa que no se confirmó como no iba a ocurrir no iba a ocurrir no lo pudo hacer ni siquiera Mauricio Macri que tenía mejor relación digamos con Estados Unidos que el gobierno al frente de todos toda la vida pero bueno lo menciono también para que veamos como también esta política Sergio Massa frente al Ministerio de Economía tiene mucho que ver con intentar generar cierto temor como también ocurrió con estos monotributistas que se van a acatar hay todo un halo de una política más casi de expectativas más que de cosas en concreto claro tal cual tal cual como vos lo decís expectativas como que intentan dar el título para que la gente diga uy no yo soy monotributista no a ver si todavía se compra un pasaje este o sea como van a averiguar vos decís me lo regalaron vengo ahorrando desde hace un montón vengo comprando por ejemplo 200 dólares por mes los que le permiten o sea no van a tener manera de hacerlo realmente es bueno en eso en eso si quiero mencionar algo que es que es algo importante decirlo los bancos y los exchanges locales es decir las plataformas las famosas virtuales estos desarrollos que estamos viendo en los últimos 5 a 10 años son agentes de información es decir ellos si tienen que proveer información a la FIP y la FIP puede cruzar esa información para hacer determinaciones de bases presuntas perdón que me metan algo técnico pero eso es algo que los tributaristas lo alertan bastante es decir estamos en una economía con altísima presión impositiva donde es querer tapar el sol con la mano o ignorar la realidad pensar que los argentinos no buscan la manera de escapar lo más posible las limitaciones que impone la macroeconomía argentina bueno hay que saber que los bancos y las exchanges son agentes de información y estos casos los 451 monotributistas que se van a acatar los detectaron a través de de las plataformas sí claro en este caso una plataforma bancaria no una plataforma de moneda de exchange no les quiero sacar más tiempo pero no por favor no por favor lo que es es percepción de riesgo así le dicen es decir vamos a evitar ciertos comportamientos porque al fisco argentino le va a cambiar agarrar a los 151 monotributistas que se van a acatar no vamos a solucionar la macroeconomía argentina porque tanto nos cuentan que hay 151 personas con ingresos no declarados y no claramente no pero lo que hay es lo que intentan imponer es una percepción de riesgo para que menos gente lo haga bueno disciplinamiento con declaraciones lo llamo yo disciplinamiento con declaraciones de cosas que no van a hacer y más y yendo a un refrán popular mucho ruido y pocas nueces Camila un gusto Camila un beso enorme nuevamente ver charlar así como lo hemos hecho esta tarde un gusto muchísimas gracias a ustedes bueno era Camila Dolabian economista del diario La Nación ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales gira tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar gira gira no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López arqueólogo montañista doctora en ciencias biológicas basquetbolista biólogo marino surfista ingeniera estandapera eso y todas las combinaciones que se te ocurran que lo que quieras hacer incluya la ciencia primero la gente ministerio de ciencia tecnología e innovación argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte diecisiete treinta y cinco minutos y bueno estamos viendo que hay muchísima información que está sucediendo en estos momentos pero ya estamos en comunicación con alguien que merece todo nuestro respeto y que ella sabe muy bien que yo quiero muchísimo muchísimo que es Graciela Fernández Meijide ¿Cómo estás Graciela? Jorge Enríquez y María Luján Batallán te estamos saludando ¿Cómo estás María Luján? ¿Qué tal Jorge? Qué gusto escucharlos No, el gusto es nuestro porque seguís siendo una referente insoslayable no solamente en el tema derechos humanos sino como ya te lo dije en una oportunidad no me sonrojo decírtelo pero una de las más grandes mujeres de la historia de nuestro país y yo creo que la política viviente más importante que tiene la Argentina como también lo dijimos se lo dije un día Santiago Covadlof justamente en el homenaje que te hicimos en la legislatura yo era diputado también en ese momento y le dije mira ella es la mujer viviente más importante de la política argentina y vos sos el filósofo viviente más importante de la Argentina y ambos son como política como defensor de hechos humanos y él como filósofo creo que de las glorias más grandes de nuestra historia las cosas hay que decir ¿sabes qué pasa Graciela? yo siempre digo que los homenajes hay que hacerlos en vida porque después cuando uno dice ah te acordás vos fíjate con Magdalena lo que pasó Magdalena tuvo muchos homenajes en vida pero cada vez que va pasando el tiempo se agiganta su figura como la de Raúl Alfonsín por ejemplo y tantos otros uno piensa mujeres de la actualidad y vos yo pienso en vos y pienso en Magdalena otros nombres si me remonto en el tiempo puede ser una tía lejana mía Julieta Lanteri tía bisabuela mía Julieta Lanteri que fue también una gran referente argentina siento orgullo de ser un descendiente de ella podemos hablar de Elvira de la Piana de Rawson podemos hablar de Alicia Moro de Justo podemos hablar de bueno dentro del radicalismo por supuesto la referencia que haya siempre a Florentina a Florentina Gómez Miranda entonces pero esto lo digo en serio cuando mira me recuerdo una frase que dijo hablando del odio y hablando del diálogo una frase que dijo más o menos la voy a tratar de recordar que decía que todo en tu vida te autorizaba hacer del resentimiento y el odio un lugar de residencia definitiva y no te alojaste en ellos porque hiciste un desafío optaste por la ley por cumplir con la ley donde en un momento y en un lugar donde era despreciada la ley y que realmente siempre vos tuviste te prestaste para el encuentro donde la mayoría optaba por la benigerancia entonces me parece que en esta hora es muy bueno escucharte sobre todo cuando se han y arreglaste también las declaraciones tuyas cuando se ha hecho una apropiación de los derechos humanos cuando realmente la que la que enarboló esta bandera fuiste vos y no lo hiciste lo hiciste desde el amor y no desde el odio y vaya como decía él tenías derecho a ser resentida porque uno piensa lo que es la pérdida de un hijo y en esa forma tan brutal repentina y atroz y uno dice cómo puede haber tenido tanta fuerza bueno mira yo aprendí muchas cosas la vida me enseñó muchas cosas y mucho de la gente que nos acompañó sobre todo en la asamblea permanente por los derechos humanos durante la dictadura había pocos directamente afectados como decíamos pocos éramos cuatro o cinco los que teníamos hijos desaparecidos y el resto estaba ahí por una convicción moral por lo cual yo estaba tan agradecida porque exponían sus vidas y ponían un esfuerzo y sus sentimientos su convicción desde un lugar que que a nosotros nos obligaba más porque los padres madres padres que menos podíamos hacer que buscar a nuestros hijos sin pedir justicia en cambio el señor de nevares alfredo bravo marcia meyer carlos batinoni raúl alfonso oscar alende todos ellos estaban por convicción y los agradezco les agradezco enormemente ese esfuerzo y ellos sentaban amparos y había corpus no justamente cosa que no hacían otros que se arrogaron tener los derechos humanos no apropiarse además además defendían los derechos humanos con el poder político y general enorme que tenían las fuerzas armadas que estaban enfrente pero me sorprendí que quedarme en el odio que lo tuve no me permitía escuchar otras cosas otras voces me cerraba no me permitía salir a buscar más comprensión en otras posturas y ahí entendí la frase de Borges cuidado no te ensañes mucho con el enemigo porque terminás pareciéndote tal cual uno cuando piensa y concretamente cuando hablamos de estos que no se acercaron a los derechos humanos y que lograron tener como los Kizer concretamente en Santa Cruz fueron partícipes de la dictadura militar en tiempos como vos decís muy difíciles porque yo me había recibido recién de abogado y por simplemente por amistad con un amigo que lo llamamos el loco Yrigoyen él tenía desaparecida la hermana y a su cuñado y me dijo presentase ¿podés presentarme una vía Scorpus? y yo perfectamente dije sí cómo no y después hubo otro tercer caso más y me acuerdo que en la asociación de abogados Raúl Alfonsín me dijo usted es muy joven me dijo para que se tenga cuidado porque uno en ese momento decía lo hice yo tenía 24 25 como una patriada lo hacía sin saber las consecuencias después empecé a darme cuenta de que las consecuencias eran podían ser gravísimas y eso lo tengo siempre como un un cosa digo por lo menos porque lo hice como lo que vos estás diciendo ahora sin que me hubiera pegado cerca porque era la hermana de un amigo o sea que no me pegaba cerca con un familiar directo y sin embargo uno lo hizo y uno cuando ve que estos ahora están hablando de derechos humanos y conocemos las historias de algunos el actual presidente hay fotos que cuando empezó a militar en políticas y al saludo nazi formó parte de un partido de derecha o sea está bien yo no quiero revolver todo eso porque parece no bueno claro yo creo que tenemos que partir desde el momento en que se pudo terminar con esa dictadura y se pudo hacer algo que Alfonsín había prometido que fue una investigación y después un juicio que fue ejemplar un juicio con un juicio con un partido militar que todavía tenía su fuerza vaya si estaba fuerte después cuánto tardó en hacer el golpe en Semana Santa menos de el tiempo de que en un tribunal de Córdoba ya van a declarar a un teniente y ahí aparecieron los caras pintadas es decir estábamos en plena democracia se levantaron Semana Santa los 17 exactamente Semana Santa bueno yo lo que creo que para entender un poco lo que nos pasa ahora y ver lo que uno podría desear es que es cierto hubo una apropiación en de los del tema derechos humanos y se caracterizó la época de los 60 y los 70 como una una época de héroes y en realidad fue una época de enorme equivocación porque cuando uno reemplaza la política por la herramienta de la lucha armada termina no consiguiendo lo que quería y al contrario sumiendo a mucha gente porque por otro lado los militares estaban acostumbrados a dar golpes así que fueron muy rápidos en la reacción y las las tres armas en conjunto esta vez en que se hicieron cargo voltearon el gobierno democrático y se hicieron un cargo del poder en toda su extensión también de su propia impunidad que le garantizaba su propia impunidad ahora bien terminada la dictadura Malvinas mediante se cumplió con lo que Alfonsín había prometido y cuando entregamos el nunca más que el 20 de septiembre para ser 38 años estábamos que quería decir ese nunca más para mí nunca más a la desaparición forzada de personas que es lo que el informe que estábamos dando nosotros pero además nunca más a los golpes militares y nunca más a la violencia como herramienta de la política y por otro lado nunca más al odio porque el odio no ayuda a crecer a los países se puede tener fuertísimas diferencias con quienes piensen diferente y está bien y reconocer que existen y que tienen derecho ahora convertirlo en enemigo como estrategia de aumentar el poder eso ya es discurso de odio Graciela a mí me queda ahora pensar que se cumplen 38 años ahora el 20 de septiembre respecto del nunca más por un lado por otro lado lo que se pretendía justamente terminar y dejar en el pasado y me acuerdo hasta las palabras de Estrasera también el odio la impunidad y la violencia lamentablemente justamente en este momento estamos padeciendo que alguna persona no o sea quiere quedar impune y como la justicia le está llegando está generando a su vez un odio que a su vez genera violencia es como que lamentablemente dimos todos pasos para atrás y no podemos dar pasos para adelante porque retrocedimos en algo que hace 38 años dijimos basta nunca más sí y María Julián María Luján María Luján ¿sabes qué? además agregale el atentado que existió contra la vicepresidente un grupo un grupo de marginales sí gente rota totalmente rota bueno ahora si vos pensás qué hubiera ocurrido de haberse disparado el tiro y haber matado a la vicepresidente hubiéramos estado en este momento en una lucha cuerpo a cuerpo por la calle yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta porque el discurso del odio cuando se exacerba y baja justamente de las más altas autoridades y se va extendiendo toma a cuando se estén dispuestos a hacerlo incluso contra esa misma gente porque estimula las carencias de razonamiento correcto de educación de trabajo útil de esos grupos que son lumpen es cierto pero que tienen capacidad hoy de hacerse ver de hacerse ver en la televisión de hacerse ver en las redes hasta demostrarse apuntando con una pistola sacar la satisfacción de ser famoso por unos minutos tener su minuto de gloria aunque se esté actuando violentamente yo creo que en eso tenemos que tener cuidado y deberíamos llamar esto debería llamar mucho mucho la atención a los partidos políticos y no solo a los partidos políticos a todos aquellos que son élite tanto empresarial como sindical como esclesiástica sea la religión que sea ¿por qué? porque hay una responsabilidad cuando uno conduce o dirige y me parece a mí que en un momento en que el país tiene la pobreza más grande que tuvimos hasta ahora que la inflación sigue y no parece querer detenerse que hay una enorme desconfianza del gobierno y en los políticos todos deberían estar trabajando para revertir primero que nada que se recupere la confianza porque estoy segura María Luján Jorge que toda la penuria económica tiene una enorme relación con el mal manejo de la política y que si no se terminan firmando algún tipo de acuerdos donde cada uno tenga que ceder para poder recibir y que vaya incluso más allá del congreso que en el congreso sería el lugar lógico en tiempos normales pero que hubiera una convocatoria que fuera más amplia como para poder decir bueno acá hay cinco puntos seis puntos y yo digo este y yo digo aquel y lo discutimos en los cuales nos comprometemos a actuar en el futuro gane quien gane de tal manera ahora vos crees institucionalizar eso y vos crees realmente en un acuerdo cuando tenés que acordar con gente que está acostumbrada a no cumplir este es el problema vos conociste el acuerdo que se hizo en España el acuerdo que se hizo la Monclo el acuerdo que se hizo en Chile el acuerdo que se hizo en Israel que salvó Israel eran dos partidos que se detestaban se combatían pero se dieron cuenta que Israel que Israel se iba a hundir en el abismo y dijeron paremos acá y acordamos determinadas cosas en lo demás seguiremos discutiendo pero esto lo vamos a respetar yo coincido y te digo una cosa me levanto todos los días como puedo hacer para dialogar lo intenté los cuatro años que fui diputado pero lo que dice María Uján es cierto de repente vos estás dialogando y te están metiendo la puñalada trapera ¿cómo a veces podés dialogar? Es posible es posible yo te digo no estoy totalmente segura de que se pueda hacer digo lo que se debería lograr y te pongo un ejemplo que vos viviste conmigo Jorge la constitución de la ciudad de Buenos Aires estábamos ahí Rucauf y yo nada que ver el uno con el otro para no poner más que algún ejemplo sin embargo se hicieron todos los acuerdos que fue necesario hacer y fue una constituyente productiva moderna que tal vez hoy habría que modificar algunas cosas pero en todo caso todo el mundo la votó por unanimidad y eso nos debería poner orgullosos no eso desde ya pero reconozcamos también en esta constituyente que no había una yo nunca escuché hablar ni a vos ni a Rucauf de una manera despectiva de una manera como descalificante el uno del otro o sea que tenían visiones políticas diferentes pero dentro de un mismo sistema acá lo que pasa es que hubiera dos sistemas distintos por un lado el populismo autoritario que excluye la pluralidad anhela el unanimismo la uniformidad del pensamiento y desprecia el estado de derecho y del otro lado una democracia con liberal más o menos liberal que admite tanto a la centro izquierda como a la centro derecha no trata de separar a los grupos radicalizados y se podía y porque es cierto Rucaufo estaba en un plano distinto al nuestro es probable era así pero se podía llegar a alcanzar un diálogo tuvimos algunas diferencias también con Zaffaroni está bien Jorge y con Zaffaroni llegamos a acordar en justicia un texto común pero además que la gente sepa algo si esa y con Patricia Burrich también que en ese momento estaba también y que tenía objeciones en el en el preámbulo que parecía que eran insalvables y se terminó acordando perdón había que la gente no entienda había una líder y eras vos y acordaste y acordaste pero en el momento que dijiste y esto es bueno que la gente lo sepa bueno hasta acá se llegó porque el plazo de 75 días es fatal y en ese momento fue que todos se pusieron a acordar pero hubo alguien que no te quiero decir que fuiste que conducía que si alguien que conducía o sea te pusiste en el rol de presidenta en serio o sea de ponerse esto al hombro entonces eso es lo que nos falta hoy también está bien bueno Jorge yo no estoy para cargarme algo no 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 te queremos no te estamos pidiendo eso si querés hacerlo igualmente te recibiríamos muy gustosos bueno yo creo que si te pones al frente de una mesa vos y lo juntás a todos estos no sé qué pasaría no sé pero no eso no va a ocurrir porque no pertenezco a ningún partido político precisamente por eso justamente por eso eso sería justamente lo ideal mira yo te iba a decir un día te íbamos una máxima que no existe no lo que no existe es imposible cumplimiento yo lo que creo que sobre todo ustedes transmiten lo que tenemos que empujar es a que se haga aquello que creemos que es imposible es decir lo que debería ser porque incluso las circunstancias el propio ataque a la vicepresidenta seguramente hicieron reflexionar a muchos todavía tal vez no sea evidente pero debemos estar muy atentos a señalar lo que necesitamos critiquemos lo que tenemos que criticar y pidamos lo que nosotros creemos que debería hacerse acá quien se ponga desde la política más interesado en su propio deseos y en construir su propio poder y deje de ver la perspectiva de futuro no va a ayudar al contrario a que se encuentre una Argentina mejor no realmente es importante lo que estás diciendo y recién vos sabés que tenemos en mediación los que somos mediadores tenemos una máxima que siempre decimos cuando se nos quejan un cliente con otro porque en el año 73 no me pasaba por ejemplo a cuota alimentaria no sé alguna cosa nos decimos historia condiciona percepción y cuando vos mencionabas recién Jorge mencionaba el tema que vos te cargaste en definitiva lo que era la reforma de la constitución de la ciudad al hombro y cuando la creación la creación claro una redacción no la creación hubo que hacerla nueva de hacerla claro a toda la de acuerdo me acuerdo si yo los cubría yo estaba chicos ahí por un lado y por otro lado digo historia condiciona percepción tanto como para dialogar con con quien está ahora siendo oficialismo como tu persona en ese momento pudiendo aunar criterios para salir adelante esta historia que condiciona percepción me hace pensar en que una persona con tus características o obviamente con tus características no va a ser pero alguien que tal vez esté ajeno a algún partido político pueda ser la persona y el núcleo y el núcleo para poder de una vez por todas construir un diálogo ¿no? ojalá y sobre todo deberíamos pensar que a quien más falta le está haciendo conseguir ese liderazgo es a Juntos por el Cambio cuanto antes logren un liderazgo respetado por todos antes van a poder enfrentarse al adversario y decir bueno a ver ¿cómo ponemos condiciones? porque se necesitan liderazgos y eso tiene que aprenderse en la política totalmente de acuerdo y por eso decía yo que vos seas una líder y fuiste una líder en esa convención constituyente y por eso no, no te lo digo a ver no necesitas que te halaguen porque ya en la vida te han halagado demasiado o sea que un halago mío no, no, no y sabés que es desde el corazón y desde el corazón pero desde la razón desde el corazón pero pasado por la razón porque si no decías ¿cómo te habíamos llamado? ¿cómo te decíamos en la convención? la dama de hierro ¿no? y si no hubiera sido la dama de hierro que se impuso que fue una líder Adam Thatcher no, no lo quería no, no, no te decían así te decíamos pero así es es cierto pero es cierto pero si no por eso digo dama de hierro no la quiero poner a Thatcher porque nunca me gustó ese personaje pero si vos no te ponías ahí firme bueno todavía tengo mirá todavía hay una foto que sacó la nación que salíamos vos y yo de espaldas y nos abrazamos de espaldas está la foto dice Enríquez y Fernández Mejide dejan atrás la convención y sus diferencias y las diferencias que podíamos tener en ese momento eran diferencias mínimas que vos hoy serían directamente una coincidencia bueno coincidimos en la alianza así que y también bueno de alguna manera estamos vinculados juntos por el cambio así es discúlpame que me extienda pero para mí cuando hablo con vos es hasta veces me emociono es un placer de hablar con vos bueno ya sabés Graciela está en tu casa sabés lo que te adoro y te mando un abrazo enorme enorme muchas gracias yo los abrazo un beso gigante y gracias por llamar no por favor Graciela Fernández Mejide es un placer que bálsamo que bálsamo realmente 6 de la tarde pausa enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias va bajando la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y nos vamos con algunos títulos Rosario sigue cubierta de humo por la quema de pastizales en las islas de Entre Ríos nos vamos a otras informaciones que tienen que ver con otros ámbitos como por ejemplo la política Manzur convocó al diálogo político y defendió el proyecto de presupuesto en su informe de gestión en la Cámara de Diputados vuelve el secreto de sumario la tercera detenida por el ataque a Cristina Kirchner terminó de declarar ante la jueza por otra parte Fernández en Santiago del Estero estamos dando una pelea clara en la inflación y no vamos a ceder en esta lucha por otra parte continuamos con el caso del intento de magnicidio Bernie sobre el ataque de Cristina dijo Zabag y Uliarte pudieron haber sido manipulados por servicios de inteligencia tribunales causa vialidad de la defensa de debido recusó al juez Jiménez Uriuru nos vamos con los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires va bajando la temperatura 17 grados la mínima para hoy 12 para mañana la mínima 13 y la máxima 19 Luciana Jordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios arqueólogo montañista doctora en ciencias biológicas basquetbolista biólogo marino surfista ingeniera estanda pera eso y todas las combinaciones que se te ocurran que lo que quieras hacer incluya la ciencia primero la gente ministerio de ciencia tecnología e innovación argentina presidencia informate en ecomedios punto com seguinos en twitter arroba ecomedios mil 1220 18 3 minutos estamos acompañándolos entre ustedes y nosotros hasta las 7 de la tarde hoy para toda la gente de flores invitémoslos porque va a dar una charla en el local del pro el doctor jorge enriquez 19 30 20 horas va a comenzar la charla yo les diría mejor que a las 20 estén por ahí en carabobo sí sí carabobo 515 en flores el local de los halcones así que los vamos a esperar que para que este puedan dialogar con él va a haber preguntas y él va a contestar así que no se pierdan esta oportunidad de poder tener un mano a mano y preguntar todas las cosas que quieren y decir todas las cosas que tienen ganas ya que todos estamos siempre con ganas de decir nosotros tenemos la oportunidad de tener un micrófono de hablar pero bueno no todo el mundo puede así que después seguimos hablando y invitando a la gente para que esté hoy en carabobo 1515 sin filtro las preguntas y las respuestas sin filtro pero no escuché todavía antes de que vayamos a nuestro coquíper Osvaldo ningún comentario bucólico de la tarde tipo ah de esta tarde porque es una tarde soñada soñada totalmente soleada y estamos viendo que tenemos una temperatura de 18 grados 3 por lo tanto nada mejor que estar a las 20 horas en carabobo 515 los esperamos 18 4 minutos y ya le damos las muy buenas tardes a nuestro querido compañero Osvaldo Pérez el doctor Osvaldo Pérez San Martino desde San Andrés en comunicación directa desde San Andrés Provincia de Buenos Aires ¿cómo estás Osvaldo? hola ¿qué tal Luján? ¿qué tal Jorge? ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿cómo andás? ¿te gustó el comentario este que hace siempre poético a través de la ventana nos dice cómo está la tarde es para cortar un poco sí y además acá donde estoy yo en este momento sentado en un banco en el parque del campo de San Andrés es realmente bucólico así que cae la tarde en un ambiente muy agradable alejado del bullicio del mundanal ruido de los alumnos hoy tardé dos horas en llegar desde Palermo a San Fernando a Punta Chica porque no sé está todo cortado juega River no sé qué pasa juega River contra Banfield sí señor o sea juega River y cortan a media tarde completamente la vía de acceso para quienes deben salir de la ciudad de Buenos Aires sí sucede siempre lo padecí durante los 13 años que mi hijo iba a un colegio cerca de la cancha de River muy cerquita y lamentablemente al mismo que iba a Cristóforo claro al mismo que iba a Cristóforo ah como el mío como los míos ah los tuyos también bueno entonces padeciste lo que son los cortes en la zona llevarlo y traerlo imaginate hoy fue tremendo siempre llego bien hoy llegué tarde pero bueno y los recitales pará pará y los recitales están también sí sí además yo vivo cerca del hipódromo así que ahora tenemos recitales del hipódromo del polo sí en fin bueno no importa el operador no sé por qué me pregunta que te pregunte qué comiste sí no porque dice están hablando quiere contenido el operador dice que estamos hablando de nosotros la tuvimos esta chica que es brillante Camila Dolabyan que está de columnista una chica muy joven que llegó a trabajar con nosotros tiene 24 es una capa que está de columnista escribe en la nación en papel sobre economía y está ahora en la nación más siempre la tuvimos de de columnista con nosotros un rato después vino Graciela Fernández Mejire que la verdad que nos hizo emocionar a todos con las cosas que dice con la necesidad de persistir en el diálogo bueno y entonces queremos cortar un poco esto entonces el operador no le gusta no no rita pregunta ahora yo repito todo yo repito todo dice si la fuiste a ver a Dua Lipa no pero no sé ni quién es pero fue mi hija a un ente a un ente con eso un nombre similar a él no si una cosa maravillosa amo Dua Lipa no conseguía entradas no ni sabían ni tenía idea de la existencia después que te dijimos quiénes estuvieron vas a tener que lucirte Osvaldo lo lamento te pusimos la vara alta empiece con su columna no altísima dicen que hablaron con Graciela Fernández Mejide de la necesidad del diálogo y no sé si hablaron y si no podríamos hablar un poco ahora del diálogo convocado por el gobierno bueno si vos querés meterte en esa se te cargo tenés seis minutos para desarrollar para cortar con la dulzura como dice la propaganda lo que dijo Graciela es cierto que en la convención se destrabó yo te tengo un resumen en la convención constituyente se destrabó cuando ella se sentó con Carlos Rucauf y llegó a un acuerdo pero lo que es difícil que comentábamos recién y no vamos a a criticar los dichos lo que era un momento distinto porque aparte el nivel intelectual de Rucauf no tiene nada que ver con el nivel intelectual de esta gente el nivel intelectual de Graciela Fernández Mejide es la mujer viviente más importante de la política argentina se lo digo yo y siempre me dicen bueno sí pero no te lo digo te lo digo del corazón pero lo paso por la razón antes de decirlo y entonces yo lo que veo es que eso es lo que a uno le falta porque yo veía los diálogos Rucauf era el vicepresidente de la República yo veía los diálogos cuando yo hablaba con Rucauf era un gusto escucharlo porque estábamos todos dentro del mismo sistema además Graciela Fernández Mejide tiene el enorme mérito de haber sabido canalizar su drama personal en realmente una defensa de los derechos humanos es una causa universal sin revanchismo sin sectarismos ella realmente podemos decir que encarna la idea de los derechos humanos de otros dirigentes que usan esa expresión pero en realidad lo hacen digamos en el sentido contrario los usan para hostigar para perseguir a quienes no piensan como ellos por eso a ver el diálogo claro que siempre es necesario y es positivo en democracia pero pareciera por lo pronto hipócrita es decir el mismo oficialismo que a las dos horas de producido el atentado o la tentativa de atentado contra la Cristina sale a acusar a la oposición de haberlo instigado por lo menos que la acusa de todos los males posibles que cualquier crítica la disfraza con la idea del discurso de odio como para tratar de censurar las opiniones bueno que llame al diálogo es un poco extraño es un giro que a mí me da la impresión de que no le salió el aprovechamiento que hicieron hacer después del atentado y vieron que las encuestas no daban lo que ellos suponían y entonces quizá trataron de hacer un giro pero ¿cuál sería? ¿el diálogo sobre qué? me parece que hay concepciones muy antagónicas por un lado está quienes creemos en la democracia liberal en el sentido muy amplio del término que incluye desde la centro derecha hasta la centro izquierda así que creemos en el estado de derecho creemos el principio de supremacía de la ley creemos en una justicia independiente y por otro lado el populismo autoritario que no cree nada de eso que lo usa cuando le sirve pero no cree por eso cree que los jueces deben ser apéndice del poder político no cree en la libertad de expresión no cree en definitiva en la república se hace muy difícil el diálogo y en definitiva hay un ámbito que la constitución establece para el diálogo político que es el congreso de la nación cualquier proyecto que ellos tengan se debatirá ahí en las comisiones en el recinto se debatirá y se dialogará pero sobre cuestiones concretas cuál sería el objeto de prestarse a este día sacarse una foto nada más que de alguna forma relativice todo el desastre que están haciendo a mí me parece que no tiene demasiado sentido y vemos para concluir mientras llaman al diálogo al mismo tiempo están intentando en distintas provincias modificar las leyes electorales están volviendo por ejemplo a la ley de lemas que es tramposa nefasta que es una una manipulación y desnaturalización de la voluntad popular están todavía no sé si hay un proyecto concreto pero están insistiendo en que van a intentar derogar las PASO vos sabés que a mí desde el punto de vista teórico yo lo hemos hablado muchas veces no me convencen las PASO me parece que es una estatización de la vida partidaria sobre todo la obligatoriedad del voto pero no se puede cambiar el régimen electoral permanentemente y de acuerdo a la conveniencia de cada año y lo intentaron hacerlo porque saben que de esa forma quizás perjudican a juntos intentan perjudicar a juntos por el cambio que concitaría con muchas candidaturas seguramente una gran expectativa de la ciudadanía es un fraude porque votás a uno y terminás favoreciendo a otro eso lo hemos hablado ya muchas veces así que bueno Osvaldito querido el diálogo no lo molesto más no es un placer cuando vas a venir acá ya nos dijo en octubre viene en octubre y noviembre acá me lo pasa sí me lo pasa lo procrastina porque tengo acá hasta noviembre en realidad pero bueno en fin bueno Osvaldo te mandamos un fuerte abrazo Jorge con tu exposición en Carabobo 500 kilos muy bien gracias si querés estás invitado y sabés lo que pasa termino acá a las 8 y llegar a Flores desde San Fernando es un poco un poco complicado bueno un abrazo gracias hasta luego 18 13 minutos enseguida volvemos estamos aquí entre ustedes y nosotros hasta las 7 de la tarde la doctora Luján Batallán María Luján Batallán es la que le marca a nuestro operador que tiene que hacer el operador estamos en manos de él no al contrario es un excelente profesional Gerardo es un campeón y aparte que no nos sigue pocas veces aguantarnos a nosotros vos sabés que recién mencionaba Osvaldo Pérez Almartino un tema que a mí particularmente me preocupa más allá de lo que cree Osvaldo que tal vez las PASO sean una estatización de las internas partidarias no lo había visto desde ese lugar pero lo voy a empezar a repensar desde ahí y ahora estamos en comunicación con el senador Ignacio Torres de Juntos por el Cambio Chubut y también lo queremos consultar junto a Jorge Enríquez respecto qué pasa con el tema de las PASO cómo le va senador Torres María Luján Batallán Jorge Enríquez lo saludamos hola Nacho cómo te va hola buenas tardes María Luján Jorjito cómo estás tanto tiempo tanto tiempo que no nos vemos ahora yo estoy yendo a la cámara pero estoy yendo a la cámara baja y vos estás en la alta así que no hablábamos de esto de la PASO que es cierto recién hablábamos con otro equipo nuestro Osvaldo Pérez San Martino que nunca tuvimos yo la verdad lo he escrito nunca tuvimos mucha simpatía pero lo que pasa porque además de lo que decía Osvaldo el costo la privatización el hecho que muchas veces pasa como pasó en el 2019 que las PASO terminan siendo una gigantesca encuesta que la pagamos todos los argentinos pero lo que pasa es que cuando ya hay un no se pueden cambiar estas reglas de juego cuando uno tiene que planificar cómo se van a elegir los candidatos y en este y cuando ya se han instalado ya está la gente las asimilado y lo entiende como ese lo ve como el mejor mecanismo de selección sí es un mecanismo democrático pero también ahora me hizo repensar San Martino las cosas pero no es para cambiarlo sobre todo porque no me gusta cambiar el juego o sea porque además porque porque vamos a ser sinceros lo están haciendo en Mendoza perdón en San Juan en Chubut en Salta donde los partidos hoy gobernantes en esas provincias se la ven peleaguda para el año que viene entonces dicen bueno vamos con esta ley de dilemas y arrastramos por todo lo que venga desde la derecha hasta la izquierda arriba y abajo ¿no es cierto? Sí yo pongo siempre mi ejemplo en la provincia de Chubut si no hubiésemos tenido las PASO yo no hubiese podido competir por ejemplo ¿no? porque en el esquema de internas generalmente hay acuerdos de cúpula donde los candidatos se definen a dedo y darle la posibilidad a la ciudadanía de poder elegir a sus representantes a mí me parece que es un avance muy importante a nivel institucional donde hay muchos resultados y muchos ejemplos en provincias donde los candidatos oficiales entre comillas o bendecidos por algunos dirigentes desde Capital Federal no terminan siendo necesariamente los más competitivos y el caso de Chubut fue una muestra nosotros pudimos ganarle al oficialismo después de 20 años gracias a las PASO gracias a que pudimos competir gracias a que pudimos mostrar cuál era nuestra propuesta en conjunto con Edith Terensi con Ana Clara Romero con Matías Taceta hoy eso nos hizo lo suficientemente competitivo para poder pelear en el 23 la gobernación y coincido en parte con la introducción donde hay una avanzada a nivel nacional que tiene que ver en realidad con esto de especular siempre con la conjuntura cuando me sirve es tan buena cuando no me sirve es caro o se votan más veces lo que plantea el gobernador de Chubut es una falacia es mentira no es cierto que el chubutense tendría que votar menos veces porque las PASO nacionales siguen vigentes por lo tanto habría se podrían votar hasta 3 o 4 veces la logística es la misma la cantidad de urnas es la misma si queremos verdaderamente profesar la austeridad fiscal en las elecciones vayamos a un esquema por ejemplo de boleta única papel que ahorraríamos muchísimo muchísimo dinero de manera más transparente más eficiente y más ecológica acá no hay vocación de ser austero acá hay vocación de atomizar a la oposición y ver de qué manera tramposa pueden seguir inquisitados en el poder seguro no no estamos totalmente de acuerdo en eso lo que lo que llama la atención y no es la primera vez que pasa es que esta esta cuestión que planteó Gerardo Morales que parecería que está me parece que este lo que dijo Macri Macri tiene todo el derecho de opinar dentro de su fuerza política y tiene todo el derecho de opinar sobre lo que entendemos nosotros que es un error garrafal eliminar las PASO y sale Morales es que yo no sé esto está enfrentado con Macri sí pero sabés que pasa lo que decimos siempre pasó antes con Carrió y la verdad que en el PRO uno no ve estos ruidos estos ruidos parecerían que son ruidos de las otras fuerzas políticas y le hacen daño porque tenés que estar explicándole a todo el mundo hoy voy a dar una charla en un centro en un local nuestro del PRO y la primera pregunta que te hacen es estar unidos si estamos unidos hay diferencias que también Camara Harris vivía insultando a Joe Biden y hoy es su vicepresidente son de la misma fuerza política pero lo que pasa es que a la gente a nuestra idiosincrasia le cuesta mucho trabajo y tiene miedo que haya una fractura y que pase como en el 15 en el 11 en el 2011 que se fracturó toda la oposición y ganó ampliamente el kirchnerismo pero esto esto es lo que lo llamativo de por qué salió Gerardo Morales de esa manera ¿me entendés? Yo creo que ahí hay dos lecturas la primera sinceramente no lo entiendo porque habiendo un tema tan importante y vos lo sabés muy bien Jorge porque siempre fuiste en la Cámara una de las principales espadas de la oposición a la hora de defender cualquier atropello institucional del oficialismo no es fácil ponerse de acuerdo en un montón de cosas ahora si sabemos que esta avanzada beneficia al kirchnerismo ¿qué sentido tiene polemizar peleándonos entre nosotros en vez de ir al fondo que incluso Morales también firmó esa resolución en la mesa nacional de Juntos por el Cambio rechazando los intentos de derogar las pasos en los distintos distritos yo creo que fue un error para mí fue una torpeza pero al margen de eso creo que no hay que caer en la chiquita de discutir pavadas o berrinches por ahí políticos cuando en realidad hay mucho más en riesgo y tenemos que tener los anticuerpos suficientes para que no nos lleven puestos en el Congreso y modifiquen lo que quieran en mi provincia antes de querer eliminar las pasos presentaron un proyecto de ley de lema para los que no saben la ley de lema es la estafa más grande electoral que existe totalmente que incluso en Santa Cruz hay un ejemplo claro concreto en el 2015 donde Alicia es electa gobernadora Alicia Kirchner sin haber sido la persona más votada esos entongues esos tramoyas tramposas electorales son funcionales al kirchnerismo por eso insisto hay que pedirle coherencia y responsabilidad a los popes de Cambiemos para discutir lo importante y no caer en esa chicana incongruciente Torres para terminar ¿cómo está viviendo este momento Chubut teniendo en cuenta por ejemplo la inflación del 7% el tema del gas y la necesidad de tener energía en las provincias patagónicas? Bueno la espiral inflacionaria en Chubut siempre es un poco un puntito más arriba que la media nacional todo es más caro todo es más caro por eso cuando he viajado cada vez siempre uno dice qué caro que es el sur ¿no? Sí y también hay una realidad que es una discusión que tenemos que dar que tiene que ver con cómo se administran los recursos de todos los argentinos una discusión de federalismo porque Chubut siendo una provincia muy rica una provincia que tiene hidrocarburos que tiene el primer estoco vino tenemos pesca turismo es hoy una de las provincias que está atravesando la peor crisis educativa de nuestra historia más de cuatro años sin clases de manera regular hay retención de servicios en los hospitales públicos tenemos serios problemas de seguridad y sin embargo hay cuestiones que parecen normalizarse ¿no? por ejemplo nosotros somos la provincia más endeudada en dólares y nos endeudamos a un dólar MEP y liquidamos regalías a un dólar justicia oficial con un barril criollo que está muy por debajo de los valores de mercado esto nos afecta muchísimo a las provincias productoras de petróleo que tenemos una alta dependencia de la regalía y el problema principal es que en épocas de bonanza el problema incluso no es de ingresos es de mal gasto público y este gobierno se encargó de hacer algo muy difícil porque Chubut es una provincia muy difícil de fundir y la fundieron en tiempo en tiempo récord ¿no? la verdad que es muy triste ver cómo una provincia con tanto potencial se vio derrochada por una capacidad de boicot de la dirigencia de estos últimos 10, 15 años muchísimas gracias por la nota Nacho y te felicito nuevamente esa apopeya que hiciste que nuevamente la oposición lograra tener la mayoría lograra alcanzar a las dos bancas y una oposición seria no la tramposa que se hizo en Chubut y en Río Negro que se dibujaba una oposición para quedarse con las tres bancas ¿no? Así es y te agradezco a vos Jorgito porque también fuiste uno de los que nos acompañó en el terreno viajaste y te mando un mensaje también de las Jorjitas que es tu club de fans en Chubut que todavía está esperando que las vuelvas a visitar no la sabía ni esa tiene las Jorjitas muy bien no diganle la edad promedio porque me van a cargar todos acá por favor Jorge Enrique tiene más nena que Sandro en Chubut apá muy bien bravo bravo Jorge gracias gracias Nacho sos un fenómeno bueno un abrazo gigante Nachito y seguí peleándola como la estás peleando ahora el senador Ignacio Torres creo que se quedó sin crédito en el teléfono porque se le cortó me va a matar 18 o 25 minutos te digo sinceramente en un rato vamos a hablar de la banda de los copitos y todo esto que me parece un horror una percepción tengo de esto que es espantosa y por otro lado este vos sabes que mientras que no no vos escuchame a mí mientras ya te iba a decir el operador pero escucha escuchame a mí vos sabes que hablamos del 7% de inflación ¿sabes lo que estaba haciendo Alberto Fernández mientras se se daba ¿no? lo que es la inflación oficial del mes de agosto estaba inaugurando casas que son nada o sea no se crean que son un complejo inmobiliario que son una ciudad porque para que le vaya a inaugurar un presidente en Santiago del Estero claro porque ahí tienen los amigos políticos estaba inaugurando unas casitas en Santiago del Estero bienvenido por las casas y quienes están ahí y que tengan casa propia todos pero a ver no inauguren canillas no inauguren estoy harta realmente te inauguran un decorado porque ni siquiera está el hospital te inauguran cuatro veces un decorado de un hospital que todavía no existe o sea viven inaugurando cosas inexistentes que un presidente de la nación vaya a inaugurar el asfalto de tres kilómetros como hicieron la otra vez realmente es vergonzoso es más deberían taparlo no inaugurarlo como no teníamos estos tres kilómetros hechos como no teníamos asfaltados estos tres kilómetros en un camino por la importancia de este camino que es central para la provincia pero eso es una vergüenza lamentablemente no voy a coincidir y digo por qué no voy a coincidir porque ha mejorado ha mejorado muchísimo porque si vos recordás ha mejorado muchísimo cuando salen los índices de inflación vos tenés que recordar que la última vez una de las últimas veces cuando salen los índices de inflación estaba con un grupo de mujeres en un aquagym entonces de ahí me da calor me saco y me empiezo a sacar el agua de la guisa a inaugurar me pare y ustedes se ponen nerviosos hubo una mejora este muchacho está creciendo está creciendo como presidente de la república no hay que ponderarlo escúchame cuando tu hijo mis hijos iban al colegio y tenían un avance pequeñito uno para alentarlos uno para alentarlos le decía muy bien y lo felicitaba como si hubieran ganado el nobel de medicina bueno esto es lo mismo esto es lo mismo este muchacho no hay que poner contenta claro ponerte contenta porque este muchacho ha mejorado mucho y dice la inflación es un problema yo no yo escucho lo que pasa es que trato de tocarlo en el solfa porque yo escucho que me dice la inflación él el presidente de la república dice la inflación es un problema difícil de controlar Ucrania con guerra saben que inflación tiene te lo voy a decir exactamente porque hoy lo anoté en mi cuadernito es que es un comentarista o es el presidente de la nación que preocupado que mal tiene una inflación de un 10% pero vamos a tocar otro tema con Ucrania 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 tiene un riesgo país hoy de mil está en guerra recordemos está en guerra y aparte con una contraofensiva que está recuperando territorios que le habían usurpado los rusos hoy Ucrania tiene un riesgo país de mil ochocientos puntos saben la Argentina que no tiene guerra cuánto tiene dos mil cuatrocientos saben cuánto están los títulos de la deuda en Estados Unidos Ucrania por cada dólar le pagan 0.25 centavos a la Argentina por cada dólar 0.18 entonces yo llego a una conclusión un gobierno populista hace mucho más daño que una guerra es así o no es así un gobierno populista como este hace mucho más daño que una guerra y el señor se puede inaugurar en una provincia que les cuento están haciendo las torres gemelas un símil de las torres gemelas van a ser los edificios más altos de la Argentina en Santiago bienvenido sea con un 60% de pobreza y con el 80% que no tiene aguas tienen un estadio de fútbol el estadio del Bicentenario una vergüenza al lado de un barrio de emergencia esto es lo que hace ahora a mí cuando me dicen que nos estamos comparando con lo que hacían los regímenes los regímenes fascistas ustedes vieron ustedes vieron alguna vez lo que eran el altar de la patria por ejemplo en la piazza venecia lo que eran esas enormes carreteras que habían construido los nazis ese enorme el famoso arquitecto Speer que hizo diseñó una ciudad maravillosa porque hablaban del tercer rey para mil años entonces esa fastosidad les hacía los hacía que la gente generara más admiración el líder populista necesita todo eso entonces uno cuando ve y bueno y son esos caudillos los que están haciendo todo tipo de estas cosas que estábamos de estos hechos que estábamos señalando recién y me parece que tenemos que ir a la pausa que llaman por teléfono además así que aprovechamos pero estamos en el aire muchachos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live bueno 18-33 minutos estamos con una temperatura bajo la temperatura 17-6 pero igualmente pueden ir pueden venir a verlo a Jorge Enríquez a Carabobo 515 el primer local de Patricia Bullrich del PRO los halcones de flores así que los vamos a esperar que estén ahí para tener un diálogo con Jorge y hablando de diálogo vamos a dialogar nosotros no te estaba diciendo recién vos me hiciste la aclaración que Alberto Fernández la otra vez estaba en el aquagym vos que pensás que va a estar haciendo para la próxima comunicación que haga el INDEC respecto de la inflación no sé la verdad que viste no sé no sé mirá me quedo pensando lo que decía Graciela puede estar inaugurando un potreo de fútbol no sé una cancha de pádel como es medio de modé a lo mejor de pádel no como es medio de modé medio viste vintage a lo mejor no sé inaugura una cancha de bochas alguna cosa por el estilo pero me quedé pensando lo de Graciela y es cierto se puede llegar a acuerdos cuando todos comulgan y hablan en el mismo idioma cuando es como una suerte de torre de Babel donde hay hay un trípode gubernamental o por lo menos un trípode formalmente que tiene el gobierno que en el ejecutivo me refiero que es el presidente decorado el presidente que está pintado al óleo que cumple funciones estrictamente protocolares que es Alberto Fernández el presidente que se calzó el traje y que realmente es el que está manejando hoy por lo menos por supuesto como teniendo como no me mires con esa cara ya sé lo que vas a decir pero por lo menos está ejerciendo formalmente porque el otro ni ejerce formalmente el otro viene a ser simplemente como el jefe de ordenanza de la casa de gobierno o como siquiera el jefe de protocolo el director de protocolo y ceremonial el que maneja formalmente es el que fue a la casa blanca por lo menos se sentó en el salón del imperio como la llaman ellos es curioso porque hablan siempre del imperio pero allá los Varadel de la vida los Yasky la cosa más fascista que he visto en ese hombre después tienes una reflexión ese hombre el que no piensa distinto es un terrorista o sea es un fascismo brutal bueno forma parte de la casta sindical eso sí que es una casta realmente que hace 40 años que está en el poder y tienen siempre elecciones amañadas pero bueno dentro de todo Massa se está probando el traje pero la gran titiritera la que está atrás de ellos dos es Cristina vamos a ver si le da para el sastre a Massa porque por ahora no le estaría alcanzando ni para que le tomen las medidas y ahora volvemos nuevamente con el tema que hemos estado hablando tangencialmente a lo largo de la tarde que es el tema de este atentado que el 70% de la gente un poco menos entiende que se trató de un acting se trató de algo armado nosotros decíamos al principio que es lógico que la gente piense eso porque como decía mi abuela lo vuelvo a repetir en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso y un 35% está dentro de ese 35% hay la mitad que tienen sus dudas y la otra mitad que dentro del 35% ahora lo que ocurre es esto que detrás de todo esto están los problemas de los argentinos la inflación la desocupación la pobreza pero para hablar del tema este de lo que para mí fue un intento que fue lo que vimos en la pantalla un intento eso es una realidad yo lo califico como intento inidóneo para producir como abogados lo podemos decir para cometer un delito imposible y una de las personas que más está trabajando este tema el que más sabe del tema el que más sabe del tema no solo de estos temas estuvo quizás alejado un poco de las grandes de las grandes ligas que es pero que lo conozco hace muchísimos años de escribir en la nación que es Gustavo Carvajal que la verdad que en materia de lo que es política judicial y el tema de policiales es un lujo es el que más sabe en la nación en la nación más y realmente bienvenido gracias por estar Gustavo un gusto hola Jorge María Luján ¿cómo están? muy bien Gustavo la primera pregunta que te hacemos hay muchos cabos que están sueltos y a mí me hace mucho ruido como se fue todo esto el jefe de seguridad de Yocarbón que desaparece un periodista lo digo yo por mi cuenta Tomás Méndez que los trae alternativamente a estos dos que serían a mi juicio dos marginales desquiciados y todo atrás es todo tan tan raro por lo menos la hipótesis de la conspiración intergaláctica está desechada como ya no soy diputado no tengo que puedo opinar de esta manera ¿no? pero realmente queremos conocer tu visión hoy y los últimos los últimos acontecimientos que tienen que ver con una nueva detención y con un mensaje que mandó una de las detenidas de esta piba de 22 años que está detenida junto con su amiga y Zabaj Montiel así que Gustavo si podés brevemente contarnos un poco qué pasó en cuanto a las novedades y cómo ves el caso no mira lo importante es que de acuerdo a lo que hay ahora yo me voy a referir únicamente a lo que es en el expediente porque todo lo que ustedes mencionaban entra dentro de una cuestión que es lo que puede llegar a ver o no y percibir la gente en lo que con respecto a lo que figura en el expediente tenemos tres acusados hoy los estaban indagando les acumularon los cargos que están sometidos a un proceso por un delito que los puede llevar a prisión hasta 20 años esa es la expectativa de pena que les cabe si eventualmente los condenan a un juicio oral es un delito grave la tentativa de homicidio agravada por la premeditación por el uso de armas de fuego y también se está evaluando por el hecho de haber puesto en riesgo el orden constitucional entonces con todo ese conjunto de agravantes estaría la posibilidad de que los condenen a 20 años de prisión ahora bien si acá hay o no más involucrados hasta el momento del expediente no surge nada y la detención esta que decían de Carrizo que era el jefe de la porque realmente me parece poco serio de la banda de los copitos todo es poco serio viste en cuanto a la banda de los copitos los allanamientos tardíos la venta de los copos y la muestra lo que surge respecto de los llamados que según algunos medios lo dan como fehaciente ¿cómo ves vos esto y esta última detención? Mirá los hechos están el primero de septiembre de la 2052 hubo una persona Sebastián perdón Fernando Andrés Abán Montiel que aproximó y puso su arma y la llevó a gatillar una vez una pistola calibre 32 Versa a 10 centímetros de la cara de la vicepresidenta gatilló y la bala no salió ese es el hecho objetivo y real exactamente y él está detenido por eso porque un grupo de personas militantes ellos lo apresaron a metros de donde había atentado contra la vicepresidenta y secuestran el arma el arma tenía ADN de él en el gatillo en la base del cargador y en el martillo ADN de Sabán Montiel o sea esa arma indubitablemente fue utilizada y manipulada por quien aparece grabado por distintas cámaras de celulares de particulares y algunas de canales de televisión como el hombre que intentó matar a la vicepresidenta no hay duda de eso después había una chica su novia Brenda Oliarte que fue grabada momentos antes del ataque repito 2052 del 1 de septiembre junto a Sabán Montiel en el lugar donde ocurrió el ataque y momentos previos ellos mantenían una relación y Brenda y que en su momento fue acusada como encubridora hoy le imputaron el delito de presunta instigadora de ser quien habría llevado a Sabán Montiel a cometer este hecho ¿por qué ocurre esto? porque según los mensajes de whatsapp encontrados en el teléfono de Brenda y ahora en el teléfono de Agustina Díaz ella le dijo a su amiga que había contratado un tipo para que matara a la vicepresidenta Agustina Díaz que en la tercera detenida como bien marcas vos María Buján fue imputada en el mismo de partícipe necesaria entonces acá tenemos tres acusados imputados de distintos a los cuales la justicia les adjudica distintos roles uno el ejecutor Sabán Montiel la otra la instigadora Benoliarte y la otra la partícipe Agustina Díaz y ahora esto del contrato ¿hay gente que tenga disponibilidad económica como para contratar a un sicario para matar a una persona? ni Brenda Agustina Díaz tenían esa esa capacidad económica lo que pasa es que acá concluyeron esto según lo que consta en la investigación judicial distintos factores por ejemplo un personaje como Sabán Montiel que es un periférico marginal antisocial con tendencias y simpatías con la corriente neonazi y una persona como Brenda Uriarte que estaba en contra o se había manifestado abiertamente y públicamente de los planeros de la gente que percibía o vivía del Estado y que además manifiesta su intención de terminar con la vida de la vicepresidenta estos son hechos objetivos y sumale a una persona Agustina Díaz que todavía no conocemos mucho pero que lo que hay es lo que figura en este tráfico de mensajes que tuvo con la la acusada Brenda Uriarte a quien no le dijo no mates a la vicepresidenta está mal lo que vas a hacer al contrario le dio este de alguna manera impulso a las ideas que tenía su amigo ¿Qué opinión de esta detención nueva que ha ordenado María Eugenia Capuchetti de Nicolás Gabriel Carrizo? Eduardo Nicolás Carrizo es uno de los miembros de la banda de los copitos a quien todos señalan como el jefe pero señalan como el jefe por una cuestión todo giraba en torno a este hombre porque tiene la máquina para hacer los copos de nieve y además es el dueño de la garrafa es todo muy rudimentario Jorge a Carrizo se le imputa el hecho de que supuestamente habría dado alojamiento y en cierta manera logística para las tareas preparativas al ataque es básicamente eso no está todavía o al menos a mí no me consta no lo tengo yo no tuve acceso a la causa la figura de efectivamente un instigador u otra otra conducta más allá de la que te dejé ahí lo vamos a poner en línea también a un otro de los este programa lo hacemos cuatro personas y uno hoy estaba dando clase en San Andrés que es Ovaldo Pérez San Martino y el cuarto estaba en ese estudio que es un amigo de toda la vida mío un gran jurista el ex fiscal general de la ciudad de Buenos Aires con el cual has hablado más de una vez Luis Sebasco y es también el que esbozaba un poco la teoría esta que yo te decía recién de la tentativa inidonia de delito imposible y me gustaría que le sumara a la charla hola Luis buenas tardes hola que tal Jorge como están lo tenemos en línea a un grande de la política del periodismo judicial y policial como es nuestro querido amigo Gustavo Carabajal bueno un placer que tal buenas tardes bueno y justamente hablamos recién con Gustavo acerca de lo que está sucediendo con las nuevas detenciones que hay en el caso del atentado a la presidenta y recién nos daba información muy precisa Gustavo Carabajal respecto de sobre todo el último detenido que es Nicolás Carrizo ¿no? Nicolás Carrizo y justamente que es quien se encarga quien tiene la máquina de hacer los copitos y bueno obviamente sin dejar de lado el hecho puntual y objetivo me parece que Gustavo nos da está dando una apreciación de esta gente marginal y gente rota que está que se han encargado de tener mensajes y demás y me gustaría que nos dijeras vos cómo lo ves Luisito yo sigo pensando lo mismo de siempre creo que el hecho como está planteado y como se lo conoce desde mi punto de vista es una tentativa aparente como la define Zacaroni cuando cuando no hay siquiera tentativa real y por otro lado me parece que en ese contexto hasta ahora lo que se está investigando puede ser eventualmente una conspiración pero esa conspiración no parece ser muy típica ¿no? es algo que se demuestre que realmente hubo un riesgo por el bien jurídico tutelado pero el uso de una pistola sin bala entre cámara puede haberse dos situaciones o que el que usó la pistola no se hacía usarla o que el que usó la pistola no tenía realmente intención de afectar el bien jurídico tutelado en este caso la vida entonces la verdad que todas estas situaciones y esta esta banda de los copitos que aparece tan bizarra realmente uno no sabe bien qué creer ahora desde el punto de vista jurídico hoy por hoy estamos ante una tentativa aparente o una o como se la llama también en otra parte de la doctrina una tentativa inidónea o en mejor de los casos ante una tentativa de elito imposible pero la tentativa de elito imposible de alguna manera reclama algún riesgo para el bien jurídico tutelado y acá el medio empleado no generaba ningún riesgo esto es lo que me parece ahora que sigan trayendo gente a la causa y demás bueno probablemente haya en el caso información que no le tiene que no tenemos pero que justamente Gustavo Carvajal sí puede llegar a tener y que tal vez nos pueda desaznar un poquito a ver cómo crees que vos Gustavo que va a seguir este caso no va a seguir este profundizando yo sé que es bizarro pero es lo que hay claro a ver es lo que pobre es lo que hay suena bizarro y es incontrastable que este es un hecho que existió y que fue cometido por un grupo de marginales y periféricos vaya a saber si detrás de ellos hubo alguien que movió unos hilos pero nosotros lo desconocemos la verdad desde el punto de vista real y objetivo no hay nada todavía pero es algo cometido bien por un grupo de personas que tienen un cierto trastorno de la personalidad que no nos hacen imputables pero que querían trascender cometiendo un hecho como esto como este perdón y está lo que estoy de acuerdo con lo que marca el doctor Sebasco en tanto que el proceso es dinámico y esto es lo que hay ahora habrá que ver cómo termina y si efectivamente esto queda en lugar de una tentativa de homicidio triplemente agravada por los distintos elementos o las distintas conductas que le relataba anteriormente o como una una tentativa de homicidio con un medio no idóneo como era una pistola que no estaba conformada para disparo porque todos en algo se confirmó con los peritajes de la policía federal era una pistola apta para ser disparada pero no estaba conformada para ser disparada porque no tenía el cartucho en la recámara claro de peligro abstracto no sería ¿no? si me permiten hay un dato que es particularmente relevante para mí y es que el detenido este Sabac Montiel mostró que sabía usar el arma porque hay videos que lo muestran manipulando la corredera del arma sino este no tenía ni idea de cómo funcionaba entonces en ese contexto todo hace más dudosa la situación ¿no? Bueno me contestabas a lo que te preguntaba que decía de peligro abstracto no puede llegar a ser porque en definitiva era una persona una pistola y contra una persona y la bala estaba en la recámara no, no la bala no estaba en recámara no estaba perdón no, no me maten no estaba por eso a ver entendamos esto esto es lo mismo que usar un revólver descargado ¿por qué es lo mismo? porque mientras no se ponga bala entre cámara la bala no va a salir entonces es lo mismo que estuviera descargado es decir si me dices ver un revólver y llevaba las balas en el bolsillo bueno acá la pistola tenía las balas en el cargador pero mientras no corriera la corredera a eso iba el cargador si estuviera la bala en la recámara no había riesgo seguro esto lo único que se le puede intentar formalmente es una portación de arma ajá Gustavo sí pudo haber no, pudo haber pasado a mí yo estuve probando ayer el arma fui un polígono con un perito balístico con un armero y estuve probando el arma es un arma vieja se dejó de fabricar en junio del 75 73 se fabricó desde 1969 es pesada y a mí me costó accionar la corredera es un arma de acción simple y la corredera es dura a ver hay que tener fuerza y me explicaban que lo que pudo haber pasado es que la corredera se accionó a medias y que por eso no se colocó el cartucho en la recámara o bien que quien estaba a punto de disparar apretó accidentalmente el botón expulsor del cargador con lo cual al bajar al salirse parcialmente el cargador la corredera no pudo colocar el cartucho en la recámara esto es lo que yo vi de ayer en esta demostración que me hicieron esta segunda explicación no funciona porque es decir no hubo cartucho entre cámaras si se salió el cargador tampoco podía disparar a mí me parece todo muy 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 loco yo creo que si esto fuera un Juan Pérez en un hecho pasional ni siquiera lo imputan claro pero esto fue hecho a la vista de todos el problema es el problema es quien va a decir hoy que esto no es delito pero técnicamente hasta ahora hasta en lo que se sabe no parece entonces pero la justicia pero a ver doctor tenemos una jueza y un fiscal que los imputan claro si si por eso lo que no sabemos es si en la causa hay algo que no conocemos punto es decir yo me refiero a lo que se conoce claro si y como dijo bien Gustavo esto es dinámico y en las próximas horas puede ser que se produzcan otros hechos nos quedaría para hablar una sola un otro temita que me parece interesante aprovecharlo Gustavo el crimen de San Isidro eso ya prácticamente de Vicente López de Vicente López perdón el doble crimen el doble crimen mirá Jorge eso es también otro proceso muy dinámico ya pasaron tres semanas hoy se cumplen tres semanas del doble homicidio de José Enrique del Río y Mercedes Alonso hay un detenido que está cada vez más comprometido en las últimas horas se conocieron imágenes en realidad ya la justicia la tenía de lo que fue la caminata que hizo una semana antes del doble crimen el acusado con su amante en esa caminata se hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad y también todo lo que tiene que ver con la distancia como que lo practicó el recorrido decís vos Gustavo tal cual tal cual tal cual exactamente así que este este hombre ya incorporó la justicia tiene dos días distintos la caminata que hizo desde el lugar del hecho hasta la esquina de Richerio de Libertor donde había dejado estacionada la caminata lo tiene grabado en dos circunstancias distintas en una solo después del el 24 de agosto después de las 1840 después de haber después de que ocurrió el doble el doble crimen y otra acompañado por una mujer que es su amante el el 17 de agosto una semana antes del doble crimen así que todo todo indicaría además de la declaración del hermano que dijo al ver una de esas imágenes que de no ser que tenía la cara cubierta estaría en condiciones de afirmar que era un 100% su hermano pero al tener la cara cubierta lo reconoce o lo identifica en un 90% y que el hermano lo había estafado en 110 mil dólares con dinero que le prestó y que nunca lo devolvió ahora esto lo puede decir mejor el doctor Sebastián respondemos mejor el doctor Sebastián si así vamos cerrando Luis en un minutito alguien que tiene le comprende la general de la ley hay que ver si este testimonio por eso ha tenido o no en cuenta bueno eso depende eso depende porque bueno hay testimonios que son más fuertes a los efectos probatorios y otros que son indiciarios porque un reconocimiento en este caso porque además comprende la generalidad de la ley pero no deja de ser víctima pensemos que como hijo hasta podría presentarse como particular domificado pero el punto el punto central acá es el reconocimiento y hay formas de hacer reconocimientos por medios técnicos a partir de la filmación y los datos antropométricos si bien el reconocimiento no puede ser probablemente un 100% si no se le ve el rostro pero habría que analizar los datos antropométricos a ver hasta donde llegamos desde ya muchísimas gracias Gustavo te vamos a tener nuevamente si aceptas nuestra invitación para que sigamos con esta causa con ambas causas y hoy nos queda afuera también la otra que ha quedado tapada por estas dos que es la causa de vialidad también que merece nuestra atención muchísimas gracias Gustavo y es un gusto nuevamente hablar después de tanto tiempo un abrazo Gustavo un saludo para todos gracias bueno Luis nos estamos yendo te despedimos te saluda Jorge y te esperamos te esperamos acá Luis sos socio del alma mata esta mujer tengo un viaje cercano y tengo un socio en el estudio está bien está bien bueno porque esta mujer me fue apartando me fue apartando de mis amigos primero lo echó a Pérez San Martino después te echa a vos y el próximo tenés cuidado Jorge no voy a hacer no voy a hacer ningún chique misoje no no porque si no después se denuncia la feminazis bueno nos vamos nos vamos gracias Luis nos vemos hasta luego ya saben a las 8 de la noche si quieren nos encontramos en Carabobo 515 515 515 Carabobo 515 y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere llegando justo a la hora 1900 con una temperatura de 17 grados 6 décimas chau chao chau con una temperatura chau un salito a la hora chau tir